Y ahora vamos al tema del momento, la cancelación del proyecto de minería a cielo abierto en el Tajo Pavón, en el municipio de Rancho Grande, que sorpresivamente el gobierno declaró ayer como no viable. ¿Es esta una decisión basada, fundamentada en consideraciones ambientales, o más bien en consideraciones políticas y sociales debido a la movilización que se ha producido en este municipio desde hace varios años? ¿Y qué implicaciones tendrá esta decisión, no solamente para la industria minera, por un lado, también para la comunidad de Rancho Grande y para otros proyectos y concesiones que se desarrollan en distintas partes del territorio nacional, tanto en el ámbito de los recursos naturales, de la minería, como para el propio proyecto del canal interoceánico? Nos acompaña Tania Sosa, oficial de incidencia del Centro Humboldt, una organización que ha realizado diversos estudios sobre la legislación y los proyectos de minería que se desarrollan en el país. Roberto Estudar, matagalpino, sociólogo, asociado al Centro de Estudios y Análisis Políticos, que ha estado también siguiendo de cerca la dinámica política y social de Rancho Grande. Buenas noches, Roberto, Tania, gracias por estar con nosotros. Esta decisión que se anuncia primero a través de una llamada telefónica que le hace el gobierno, no a la empresa, sino al obispo de Matagalpa, el día domingo a las 3 de la tarde, y luego ayer, lo hace público la primera dama, Rosario Murillo, hay un estudio de Marena con la denegación del permiso para este proyecto que se le envió a la empresa B2 Gold. No conocemos ese documento, excepto una carta de remisión en la cual la ministra de Marena, Juana Argeñal, dice que aplicando el principio de precaución y prevención, se le niega a la compañía este permiso de explotación, porque hay problemas relacionados con posibles deslizamientos en la zona, o por afectaciones a la hidrología de las aguas de los ríos Yaosca y Tuma, y también que esto está demasiado cerca, dice, de la reserva natural de Yaosca y la conectividad que tiene la zona con el macizo de Peñablanca y Bozahuas. Estas consideraciones supongo que se conocían con anterioridad, ¿esta es la razón fundamental por la cual se toma esta decisión? Marlon, Roberto, perdón. Bueno, efectivamente, todos estos argumentos se sabían desde que antes de que se pensara que iba a haber minería ahí, pues son hechos que están a la vista. Efectivamente, yo creo que no son esas las razones, pues no tienen que ver con temas ambientales las razones por las que se denegó el permiso, porque todo esto es lo que se les ha dicho desde el comienzo. Y la concesión se entregó en 2003, después se vendió a otra empresa en el 2007, y realmente cuando comenzaron a trabajar con fuerza, creo que después del 2010, tienen cinco años de estar trabajando, y desde que ellos comenzaron se les ha señalado que debían de haber estudios, que dónde estaban, y bueno, cuatro años después, cinco años después, que la empresa ya invirtió 3.5 millones de dólares, que es lo que ellos dicen que han invertido, parece un poco un despropósito, fue una cosa un poco fuera de lugar, ¿verdad?, que ese sea el argumento. Ustedes como Centro Humboldt han hecho un monitoreo de las concesiones, tal vez para ilustrar a los televidentes sería importante entender cuál era la etapa en que se encontraba este proyecto, y cuál es la diferencia entre un permiso de exploración y otro de explotación. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. En efecto, bueno, lo que se está dando por inviable ahorita es un proyecto de explotación, pero qué pasa en la legislación nacional, es que las concesiones se entregan como concesión única, y eso implica que dentro de esa concesión se pueden hacer distintos tipos de proyectos. Sin embargo, dentro de la ley ambiental establece que hay que pedir permiso ambiental para los distintos tipos de proyectos a los que una empresa minera puede realizar en una zona. Y en ese caso, efectivamente, en el 2004 se dio originalmente la primera concesión, la concesión que ahora le pertenece a Beto Gold. Esa concesión fue cedida alrededor de 2009 cuando entré esta empresa, Beto Gold, al país como tal, porque tienen otros proyectos. Y a partir de 2010 empieza toda esta insistencia en comenzar a desarrollar la explotación, porque ellos ya tenían un proceso de exploración adelantado por la otra empresa. Sin embargo, hasta ahora lo que se ha desarrollado es la exploración, y lo que se viene presionando es para empezar este proyecto El Pabón, que recientemente, pues como justamente el tema, está declarado enviable. Ahora, eso no implica y es parte de nuestra, digamos, qué es lo que está pasando realmente, de que no solamente existe esta concesión, sino que existen por lo menos cinco concesiones más que tocan al mismo municipio. Y si fuera realmente el interés, el hecho de escuchar al pueblo arancholante, que como tal ha dicho, en innumerables marchas, vigilias, festivales nocturnos, de todo lo hemos hecho y hemos acompañado con ellos. Ellos realmente lo que no quieren es minería de ningún tipo, ni exploración, ni explotación, ni de ninguna empresa. Pero en este caso sabemos que hay cinco concesiones más, tres que estaban en solicitud todavía en el 2014, y dos que ya están otorgadas, dentro de ellas, dentro de la cual estaba ese proyecto. ¿Cómo empezó este reclamo de la comunidad, del municipio de Rancho Grande? Tal vez para ubicar un poco geográficamente, este es un municipio productivo desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería. Hay otras situaciones parecidas en distintas partes del país, pero ¿qué es lo que hace que la comunidad de Rancho Grande, con tanta persistencia y con tanta continuidad, se movilice en contra de este proyecto? Rancho Grande es un municipio agroecológicamente muy diverso, entonces tiene áreas de cacao, de ganado, pequeñas áreas de café, de granos básicos, y la inmensa mayoría son pequeños propietarios. Es decir, son pequeños propietarios que cultivan de subsistencia, agricultura de subsistencia, pero muy diversificados, tienen de todo, ganado, menor, mayor, etc. Entonces, en realidad, cuando uno lee un artículo de envío donde uno de los campesinos dice, este es un pequeño paraíso, es cierto, Rancho Grande ha sido un lugar muy lindo realmente, y con muchas condiciones y muchas bondades. Entonces, ellos han trabajado en el tema del cacao, con todo esto del cambio climático, muchas organizaciones han estado trabajando proyectos de agricultura ambiental, agricultura ecológica, agricultura orgánica, y ellos están, ha habido todo un trabajo de concientización sobre el impacto que tienen cierto tipo de megaproyectos. Entonces, había un caldo, como una preocupación de la gente porque eran propietarios, no eran empleados, eran personas que tenían muchísimos años de vivir ahí, personas que habían sufrido mucho durante la guerra y por fin habían encontrado un momento de desarrollarse, etc. Y el precio del cacao estaba bueno, había posibilidades de eso, y de repente aparece un proyecto de este tipo. Los campesinos tienden a desarrollar por sistemas agroecológicos, entonces la parte más alta es café, la parte más baja es cacao, la parte más baja o intermedia es ganado. Entonces, si yo desarrollo un proyecto minero en la parte alta, todo eso va a ir al agua, que es lo que bebe el ganado, y la gente no es tonta. La gente conoce cómo se desarrolló la minería en Bonanza, que comienzan con empresas y después se desarrollan cientos de huiriceros que desbaratan alrededor, porque son gente que... Es decir, toda esa gente se iba a migrar a Rancho Grande. Pero la empresa también hizo sus propias, llamémosle, inversiones sociales, políticas de acercamiento con la comunidad, generó algunos apoyos en alguna gente, les vendió las bondades del proyecto. ¿Quién organiza? ¿Cómo se organiza este movimiento? ¿Está asociado esto directamente al obispo de Matagalpa o a la diócesis de Matagalpa? ¿Tiene otra dinámica? Todo el mundo vio esa gran manifestación que se produjo el sábado 3 de octubre. El obispo le ha llamado a esto una peregrinación. Pero supongo que hay otras dinámicas, otras instancias detrás de ese movimiento. Sí, lo que origina esto son los grupos campesinos organizados que estaban a favor del medio ambiente. Entonces es el origen. Guardianes de Iaosca, la cooperativa Río de Aguaviva y otras organizaciones campesinas que toman esto y comienzan a formular, a investigar y lo que reciben de la opinión gubernamental en todas las instancias es que es un hecho y que es un hecho inevitable y que se tienen que acomodar. Y ellos siguen organizándose y entonces vienen pastores tanto del lado católico como algunos pastores protestantes y se dan cuenta de la problemática y se comienzan a sumar. Pero realmente las organizaciones campesinas de base fueron las que con apoyo de algunas organizaciones que acompañan que su tema no es la oposición a la minería. El caso de Humboldt es un caso especializado nacional y el CENIS que son las dos grandes que le han dado seguimiento. Pero en Matagalpa tenés a DAC, tenés a DIC que son organizaciones que le han dado seguimiento al tema pero no desde el punto de vista contra la minería sino a favor de la agricultura ecológica y a favor del desarrollo sostenible. Pero lo que uno observa es como un movimiento que se comienza con cooperativas y un movimiento campesino va sumando, atrayendo. Y lo que hace me parece a mí el sacerdote de Rancho Grande él apoya y traslada el clamor a la diócesis y la diócesis lo toma en la última parte que son estos últimos par de años. Eso es lo que dice el obispo Álvarez que ellos han recogido ese clamor y que ellos han sido un vehículo. Ahora, la gente lo que estaba demandando era un referéndum que fue que se llamara a cabo una consulta. Hasta el día de ayer había alguna señal de parte del gobierno de dialogar o de escuchar ese planteamiento ya sea de parte de Marena, ya sea de parte del Consejo Supremo Electoral. Bueno, realmente el único momento que ellos le llamaron diálogo sucedió justamente el año pasado en agosto pero fue bajo una presión, bueno, ya mencioné 10 años de lucha pero no solamente ese hecho sino que justamente para una caminata que íbamos a hacer coordinados todas las organizaciones que apoyamos al movimiento guardián y a OSCA retuvieron a los que venían de Rancho Grande a marchar aquí en Managua. Entonces, a partir de ese bloqueo completo a la resistencia de Rancho Grande hubo una presencia de la ministra de Marena viceministra del MEME en aquel entonces y del MINED también no solamente por el hecho de que se hizo toda esta huya de que obviamente estaban reteniendo la resistencia de la gente sino también porque la gente por su propia iniciativa había hecho un paro escolar, no mandaron a sus hijos al colegio durante un año hasta que hubiera una respuesta del gobierno a su solicitud de que no hubiera minería en el territorio. Entonces, hubo efectivamente, esa fue la única momento de ellos le llamaron diálogo para entrar a un consenso lo cual me pareció un poco ilógico. Pero las autoridades que perseguían, que la población avalara el proyecto ¿O realmente había una actitud genuina de escuchar y de consultar? Pues, fue una discusión entre un grupo de como 3.000 personas que llegaron en ese momento contra uno de 100, ¿verdad? Que justamente la empresa movilizó a gente de otros municipios como suele hacer y lo llevaron para apoyar el proyecto. Entonces, ellos, por eso digo que es un poco ilógico que los sentaron a hablar primero uno, después el otro y así dando sus perspectivas sobre el proyecto pero, o sea, si te ves enfrente de 3.000 personas que están diciendo que no quieren minería y solo 100 que están apoyando y que son de otros municipios o sea, para mí era una cuestión lógica solo con ver la multitud, ¿verdad? Lo que estaba pidiendo. La posición del partido Frente Sandinista en Rancho Grande o de los representantes de las instituciones gubernamentales a lo largo de estos últimos años o de estos meses, ¿cuál ha sido? Yo creo que en el caso de la minera ha trabajado con una actitud sumamente técnica, creo yo es decir, le han dejado el trabajo político a los funcionarios de la alcaldía, del Frente y de los distintos ministerios o entidades ellos han impedido los permisos para las marchas ellos han quitado la autorización a los transportistas ellos enjuiciaron a través de la denuncia del dueño de una casa donde estaba la oficina de la B2GOL en una marcha una colega del Movimiento Comunal de Matagalpa hizo una pinta y entonces el señor puso la denuncia pero era el sistema pues que lo llevó a él a que pusiera la denuncia y la castigaron con 5.000 córdobas para que pintara la casa que toda la gente recogió que estaba en el juzgado y le dieron el dinero y se hizo una cosa alegre, una cosa de rebelión, de rebeldía también hay denuncias de que han presionado a los líderes con visitas, con acallarlos todo el aparataje mediático la maquinaria política absolutamente todo el aparataje mediático que está controlado por el Frente Sandinista todos estos canales de televisión y radio no dicen una sola palabra sobre lo que ocurre en Rancho Grande cuando son manifestaciones de rechazo de la gente la contramarcha que hubo fue organizada por el Secretario Político Departamental del Frente Sandinista en Matagalpa o sea le han hecho ahora un cambio de señal completo absolutamente digamos a las estructuras políticas absolutamente y vos hablas con toditos los colegas con los que yo tengo contacto en las cooperativas en los guardianes que yo llamo que son amigos míos desde hace 20, 30 años ¿verdad? y yo les pregunto dicen esta gente estaba completamente incluso fíjate que me contó un colega o sea que algunos programas jornadas de salud que se llevaban antes que son programas de salud del Ministerio de Salud de la Brigada de Médicos Sandinistas se le decía a la gente que era como parte de un proyecto que traían en conjunto con la minera cuando son con recursos del Ministerio de Salud o sea me explico entonces había toda una una intencionalidad orientada por el Frente Sandinista a todas las alcaldías y me decía un colega con el que hablé ahora en la mañana que cuando ellos le preguntaron a la gente que llegó en los camiones a la contramarcha que se organizó que fue un fracaso completo había gente de Terrabunas pero eran de alcaldía eran de instituciones públicas incluso me dijo que habían estudiantes del Instituto Eliseo Picado de un nivel de secundaria que los habían llevado con la idea de que era una excursión de ciencias sociales ¿Qué implicaciones tiene esta decisión inusual hasta ahora del gobierno de cancelar un proyecto como el que estaba a punto de entrar en su fase de explotación en Rancho Grande? ¿Hay otros proyectos derivados de esa concesión? ¿Hay otros proyectos en otras partes del país? Claro que sí yo por eso decía que no es necesariamente una victoria para Rancho Grande claro que estamos contentos de que hasta ahora ojalá no hemos visto la resolución formal ¿verdad? de parte del Marena y como lo mencionaba justamente un líder del movimiento él decía estoy como Santo Tomás decía hasta no ver, no creer porque efectivamente pues hace falta eso pero definitivamente que no es el único proyecto hay proyectos incluso en fase de evaluación en Santo Domingo por ejemplo que recientemente nos dimos cuenta que pese a que no ha pasado por el proceso de consulta ni de IA estaban intentando ya trabajar en la zona donde quieren explotar eso es un caso grave digamos que también fue denunciado por nosotros en su momento hubo una denuncia en enero sobre ese caso y así también en Miner Limón continuó la minería subterránea y cielo abierto hay muchísimos casos que pudiera mencionar en este momento pero la preocupación creo en el caso de Rancho Grande es que reitero que no solo es una concesión son varias concesiones y que así como pudieron haber dicho bueno es inviable en el caso del Cerro El Pavón pero puede ser que en otra zona del mismo del mismo Rancho Grande ahora digan no bueno encontramos que hay vetas también en esta otra comunidad entonces vamos a ir a esta comunidad ahora aquí hay diferentes lecturas de esta situación por una parte las empresas mineras pues están evaluando las consecuencias que esto tiene para sus propios proyectos la empresa Bedo Gold ha dicho en reiteradas ocasiones que la extracción de material de mineral en esa zona era necesaria incluso para mantener activa la mina Limón ellos dicen y han sugerido que si esto no ocurre pues o lo obtienen en otras zonas o eventualmente la mina Limón va a dejar de tener mayor actividad y eso afectará laboralmente a muchas personas y el impacto que eso tiene en esa comunidad y los empresarios están diciendo queremos entender cuál es la señal que el gobierno está enviando es una señal para ese proyecto específico es una señal que cambia el rumbo de las inversiones en la minería pero por otra parte está la reacción de la población tanto en Rancho Grande como en otras comunidades de sectores que seguramente se sentirán incentivados por el ejemplo de este resultado que ha dado la lucha popular ¿cómo se puede interpretar esto? Sí, hay una situación problemática para el gobierno porque la minería es una actividad que genera mucho lucro pero es muy cara es decir esa inversión que yo no dudaría que la hayan hecho esos 3.5 millones porque creo que ellos creían que iban a trabajar ahí pues es decir no hubieran invertido esa cantidad de dinero si no hubieran tenido una mayor seguridad y este la posición que se que han mantenido últimamente las organizaciones es lo que debería de ser este generalizado ¿por qué no se hace una consulta y se le presenta a la población todas las bondades? como dijo el obispo y todos te lo dicen igual nosotros no somos antiminería lo que queríamos era tener derecho a decidir entonces ellos podrían explicar las bondades por otro lado lo que dice la gente en Rancho Grande es que aunque la minera llevaba a líderes a conocer experiencia en Santo Domingo y en Limón y en otros lados cuando ellos lograban hablar con la gente la gente decía que no cumplían todo lo que decían que había un pequeño espacio de la minera que era un ejemplo era una vitrina pero cuando te acercaba no había reconversión profesional no había programas para que la gente dependiera de otras cosas que no fuera la minería y se generaban cinturones de miseria alrededor de eso entonces la gente vio evidencias también entonces es un problema convencer a la gente de que algo es positivo cuando no logras tener un modelo funcional y hasta ahora eso es lo que hemos tenido vos te vas a Limón no es funcional no es sostenible y no has generado todos los beneficios para la población que se dicen que puede generar te vas a Santo Domingo y tenés el mismo problema entonces querés convencer a otras poblaciones que eso va a ser bueno pero los ejemplos que tenés no son los mejores es decir tanto desde el punto de vista de las industrias mineras y de las empresas como desde el punto de vista de la población de alguna forma este hecho debería de ser aprovechado para que sea más transparente en términos generales toda la situación de la minería en el país que sea un verdadero debate nacional que se conozca más a fondo bueno ustedes han hecho una serie de trabajos sobre las concesiones pero la mayoría de la gente no lo conoce y tampoco se conocen los aportes económicos de la industria minera sabemos que se exportan más de 400 millones de dólares pero nadie sabe en el país cuánto le queda a Nicaragua como resultado digamos del impuesto sobre la renta y de otros impuestos que las empresas deberían y suponemos están contribuyendo cuántas concesiones hay bueno en total ahorita hay 172 concesiones según las estadísticas del ministerio de energía y mina solo 8 son activas en prospección y 4 en explotación según lo que dice el ministerio y las demás digamos que están como inactivas ahorita quizá porque están consiguiendo los permisos están en proceso digamos ahora en términos digamos de las consultas y todo este proceso que justamente está mencionado si efectivamente me parece que debería ser un ejemplo de cómo eso no se está haciendo porque de hecho es un misterio para nosotros decir que han declarado inviable un proyecto cuando nunca se conoció o sea nunca hubo un proceso de consulta del proyecto no fue presentado ni siquiera los beneficios consecuencias impacto o sea la IA de ese proyecto no es conocido entonces si la IA es el estudio de impacto ambiental y ese estudio se tiene que hacer previo a que se dé el permiso ambiental entonces está bien dieron la inviabilidad al proyecto pero eso dice mucho de que efectivamente los procesos de consulta pública de esos estudios de impacto ambiental tal como está dicho en la ley no se están haciendo y no solo con este proyecto con todos los proyectos de minería que se llevan a cabo en el país ahora ¿por qué retrocedió el gobierno? ¿por qué? ¿de dónde nace esta rectificación? ¿cómo se puede leer esto? ¿es algo específico de Rancho Grande? ¿se puede hacer un paralelismo entre lo que ocurrió ahí y lo que puede ocurrir en otros municipios o incluso llevarlo al debate de un proyecto de mayor envergadura como es el canal interoceánico? aquí se han producido más de 50 marchas de protesta recursos y hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna señal de diálogo absolutamente para nada ahora da esta señal en Rancho Grande sí pero la señal que da es de que yo soy un gobierno responsable y como el estudio de impacto ambiental dice que no es adecuado entonces no se puede pero efectivamente lo que ocurrió es que la presión nos desbordó es decir realmente estaban desbordados Rancho Grande ellos controlan las instituciones pero la mayoría de la gente tiene un rechazo sostenido y eso yo creo que ellos previeron que eso iba en ascenso no había manera de detener eso pues y más bien lo que estaban consiguiendo era ya habían aceptado un recurso que se habían metido un recurso de amparo que había metido el movimiento de guardianes de Yaosca este era un tema internacional que ya se estaba llevando a los tribunales de temas de agricultura orgánica agroecología es decir ya estaba fuera de su control y se involucra a la iglesia no solo el sacerdote que se ha involucrado activamente sino la diócesis y la conferencia episcopal se pronuncia específicamente entonces yo creo que ellos ya vieron que y la como podría decirse todo lo que tiene que ver con los procedimientos habían sido tan burdamente evadidos pues que yo creo que era una cosa es decir tu lectura es que esta es una decisión de carácter político principalmente para desmontar un movimiento que esté en ascenso pero eso podría tener otra lectura y eso podría también tener efectos en otras partes lo que le está diciendo al resto del país es cuando la gente se moviliza cuando la gente presiona puede lograr que este gobierno que se muestra impasible ante muchos reclamos populares ante la vigencia de la ley sin embargo se ve obligado a reaccionar cuando verdaderamente hay una movilización claro pero la movilización ocurrió con 5, 6, 7 años no fue una cosa que salió alguien y dijo no, no, no fue una cosa es decir y se iban involucrando organizaciones entidades y autoridades o instituciones poderosas como la iglesia católica en la medida en que veían que había un sustrato pues popular y poderoso porque el movimiento popular es muy grande en Rancho Grande y es gente gente que tiene una escolaridad baja pero con una una agudeza una inteligencia en relación con cómo funciona la naturaleza y los peligros este movimiento tiene un rostro tiene un líder visible en Rancho Grande o una organización o un grupo de personas bueno, ellos se han organizado por comunidades tienen comisiones por comunidades y ahora a nivel del casco urbano digamos que es la minoría porque la verdad que la mayoría está en la zona rural sí, tienen una comisión pero efectivamente yo creo que también el éxito de ellos ha sido que no han tenido como una única cara digamos porque el movimiento lleva formado ya cinco años con este y hasta ahora digamos sí han habido casos de criminalización verdad que los han golpeado que les han llegado a mover la casa distintas cosas pero digamos que no ha sido tan grave quizá como en otros casos que hemos visto pues en el país y definitivamente quizá yo quería hacer hincapié en el tema del recurso de amparo a mí me parece curioso que lo que dice la carta del Marena hacia la empresa es mucho de lo que nosotros pusimos en el recurso de amparo entonces por eso yo decía vaya pues ahora si les interesa el medio ambiente si les interesa Bozaguas el macizo Peña Blanca o sea mucho de eso se dijo en enero cuando 32 representantes del movimiento y que representen a todo rancho grande dijeron miren esto y estas violaciones han pasado en este caso dentro de ellas todas las que usted mencionaba sobre las firmas que conseguían la criminalización de la protesta etcétera etcétera y después todavía les decían llevamos 10 años de lucha en contra de la minería porque queremos defender nuestro sistema de vida y existen todos estos ambientes naturales que queremos defender y de repente pues ahora en ese momento si es cierto el tribunal le dio pase la corte suprema mandó a llamar a los que estaban acusados y ellos respondieron pero su respuesta nada que ver con lo que ahora están diciendo públicamente un punto sobre la pregunta anterior que hacía sobre el tema de las empresas yo creo que este es un campanazo también debe ser un campanazo para las empresas que se confían demasiado en que un gobierno fuerte en este caso por decir es de un gobierno autoritario pero pongamos que es un gobierno fuerte puede violar las leyes y los procedimientos porque eso es lo que ha ocurrido se han violado muchas leyes y procedimientos y la empresa se siente bien se siente protegida se siente segura porque tiene la palabra de funcionarios que pertenecen a un gobierno fuerte y entonces no se respetan los procedimientos y vos de repente tenés seguridad comenzás a invertir y te das cuenta que hay otros factores que intervienen y perdés dinero perdés tiempo entonces las empresas deben creo que esta es una cosa importante sobre el valor de la institucionalidad el valor que tiene la institucionalidad en el país eso te da seguridad de que vos podés hacer las cosas que se están haciendo correctamente y que realmente no vas a tener después reveses como este pues para una empresa podría decirse lo mismo en relación por ejemplo al tema del canal interoceánico no se ha hecho una verdadera consulta nacional no hubo un referéndum sobre esta ley los estudios de impacto ambiental y social pues solamente se ha conocido una parte pero tampoco ha habido una verdadera participación de la gente exactamente y yo creo que mucho de esto que está ocurriendo a propósito de la última parte de tu pregunta última mucho de lo que está ocurriendo se reproduce espontáneamente la gente tiene la misma lógica por ejemplo comienzan con grupos campesinos que están preocupados y entendiendo qué es lo que pasa leyendo las leyes se van sumando por ejemplo en el caso de Matagalpa hay un periodista Fran García de Ceso un muchacho que ha producido montones de documentales él solito ha ido trabajando y ha sido una pequeña gotita pero ya ves una pequeña gotita pues se han juntado estas organizaciones agroecológicas se juntan estas organizaciones nacionales se le da voz a toda esta demanda popular entonces ves como grandes movimientos sociales y de defensa de los derechos se pueden construir sobre eso pero un principio clave que yo creo que lamentablemente este gobierno ha tratado de decir qué vas a hacer vos si no vivís en Rancho Grande de Rancho Grande es decir es como decirte nada de lo que es humano te atañe solo te atañe tu problema en tu casa entonces vos no podés tener solidaridad no podés ir yo no puedo ir a una marcha en Rancho Grande porque me detienen porque qué voy a hacer qué es lo que me explico o sea principio básico de solidaridad que es que yo me preocupo por lo que no me atañe personalmente a mí sino a la otra y yo creo que esto lo rescata esto lo rescata muy bien gracias Roberto Stewart consultor investigador del CEAP Tania Sosa oficial de incidencias del centro Humboldt hay muchas más preguntas que plantear aún sobre este tema es importante conocer también la reacción de la empresa B2 Gold y de la cámara minera en relación a las consecuencias las implicaciones que tiene la cancelación de este permiso y sobre todo lo que se demuestra y tiene que ver con el poder de la gente con el peso de la organización con el peso de su persistencia que hizo posible esta sorpresiva decisión anunciada por el gobierno el día de hoy lo que se demuestra lo que se demuestra lo que se demuestra es